Lucia es más que con los huevos de Paco. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. ¿Me puedes contar más o menos el precio de los huevos que tenés para este año? Y este año se va a trabajar con bastante variedad de precios. Tratamos de buscar lo más asesible para la gente, para los clientes y para los niños. En esta sucursal estamos trabajando en distintas marcas, como podrán ver, y tenemos diferentes precios, de mayor calidad y, bueno, por supuesto, lo más económico. ¿Y el cliente que ustedes tienen a diario ya empezó a preguntar precios, ha empezado a comprar? Sí, ya han empezado a comprar, pero siempre están muy bajos y más caros los... Generalmente es que de un día antes, dos días antes, la gente empieza a consumir más, ¿no? Sí, de ahí es donde se consume más, pero ya está comprando la gente y ya está llevándose ya su huevito. Bueno, esperemos que este año haya venta. Está difícil la solución, pero la idea es que la solución es más o menos accesible para que la gente pueda consumir. Exactamente, para que tenga todo un huevito más funcionado. Muchísimas gracias, Gustavo. A ver.